Bien, pues hacemos un ejercicio más de números para practicar un poquito la lógica y agilizar la mente para desarrollar programas. Diseño un algoritmo que diga si un número es guay o no. Un número es guay cuando es el resultado de la suma de números consecutivos desde el 1. Por ejemplo, el 10 es guay porque 1 más 2 más 3 más 4 es 10. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es 15, pues 15 es guay. 1 más 2 más 3 es 6, 6 es guay. 8 no es guay porque no hay forma de sumar números desde el 1 en adelante consecutivamente y hallar el 8. Bien, tienes ya entonces la idea captada, ya sabes cuando un número es guay o no, pues ahora haz un programa que te diga si un número es guay o no. Hazlo tú, ¿ok? Y bueno, pues si ya lo has intentado, si ya has pausado el vídeo y ya lo has intentado, vamos a ver cómo se resuelve. Comienzo. Me creo la variable donde ya tiene el número, por ejemplo, vamos a ponerle aquí 15. Después ya creé una variable donde voy a tener la suma acumulativa de 1 más 2. Voy a ir almacenando ahí los datos para ver si es así, ¿no? Y aquí vamos a recorrer un bucle for desde el 1 que tenemos que recorrer en adelante. Mientras, ¿qué? Pues mientras que llegamos hasta el número, ¿no? Hasta el número en sí, mientras que i sea menor, porque tampoco vamos a recorrer hasta el infinito. Y también, y también, mientras que lo hayamos, mientras que no lo hayamos encontrado. Así que me voy a crear aquí una variable que sea de tipo bool, que diga encontrado. Y de momento va a ser false, porque cuando hemos empezado no lo hemos encontrado. Así que esto va a estar funcionando mientras que encontrado sea false, ¿ok? Y lo que vamos a hacer aquí es aumentar el iterador. Bien, perfecto. Y ahora ya hacemos lo siguiente. Acumulado en la suma, en esta suma, va a ser igual al número que estamos iterando. Al iterador, cuando sea 1,1, cuando sea 2,2, todo eso lo vamos a ir almacenando ahí, poco a poco, en suma. Y ahora tenemos que preguntar si suma es igual al número. Si es así, si es así, entonces encontrado se pone a false, se pone a true, perdón. Se pone a true, porque si es así, ¿es por qué? Pues ese número es guay. Encontrado es guay, se saldría y ya quedaría todo resuelto. Y si no, y si nunca lo encuentra, pues cuando i sea igual al número, ya acaba, se sale y encontrado seguiría siendo false. Porque en ningún momento se ha cambiado. Aquí ahora preguntaría, si he encontrado, no hace falta preguntar es igual a true, simplemente poniendo la variable booleana ya es suficiente. Si lo ha encontrado, entonces significa que, perdón, significa que, vamos a mostrar por pantalla printf, que diga que el número es guay. Y este número va a ser num, el que tenemos en la variable num. En caso contrario, pues printf, que dice que el número no es guay. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver si funciona. Compila, no compila la primera, bueno, esto es normal que no compila la primera. Se me acaba de acabar la batería en la cámara, así que sigan escuchando mi voz. Mi madre dice que es muy bonita. A ver aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué error hay en la línea 16? No, hay aquí un igual que no está funcionando. Lo malo es que no veo si estoy en la línea 16 o no. ¿En cuál línea estoy? ¿En cuál línea estoy? Esto está todo comentado. Igual a 1, mientras si sea menor. Esto aumenta. Esto está así bien. No será por este espacio. No me digas que es por este espacio. Míralo. 15 es guay. Bueno, pues ya saben, el operador más igual tiene que ir junto. 15 es guay. Esto es correcto. 10 también es guay. 10 también es guay. 10 es guay. Y 8, 8 no es guay. 8 no es guay. Funciona. Bueno, pues espero que tú también hayas sido capaz de resolverlo. Así que si es así y con otro código, pues puedes compartir tu código para que veamos diferentes opciones. Y ya está. Pues vamos a continuar viendo más vídeos. Recuerda, si te gusta esta serie y te ayuda, pues dale a like y compártela y suscríbete al canal. ¡Un saludo!